Las calles de la colonia Chapalita en el municipio de Guadalajara fueron el escenario de una persecución. Los policías iban por tres sujetos que habían robado una camioneta de reciente modelo. El robo inició sobre la avenida San Francisco. Los ladrones avanzaron unas cuadras pero chocaron contra un vehículo y la fachada de una casa en la calle San Gabriel al cruce con la calle Andrés Cabo. Fue en ese momento en el que los sujetos alcanzaron a correr. Dos lograron escapar pero se detuvo a uno de ellos. Era quien portaba un arma de fuego. Las personas salen del vehículo, salen huyendo, lo cual nos damos a la tarea de perseguirlos lográndose un detenido con un arma de fuego. ¿Qué calibre ellos? Una .380. Se dijo que durante la persecución hubo algunas detonaciones, pero no hubo personas lesionadas. Al final el detenido sería puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones necesarias. Dar un volantazo provocó que el conductor de este vehículo terminara sufriendo un accidente al quedar volcado sobre su toldo. Y es que trató de evitar el choque con otro auto pero al final dañó a otro vehículo. El accidente se registró en el sentido sur a norte de la avenida Federalismo al cruce con la calle Francisco y Madero en la zona centro del municipio de Guadalajara. Al lugar se movilizaron varias unidades de emergencia. En ambos autos solo viajaban los conductores, bomberos y paramédicos se encargaron de revisarlos, presentaban solo lesiones leves y no era necesario llevarlos a un hospital. Finalmente elementos de la Secretaría de Movilidad harían el trámite correspondiente junto con aseguradoras. Con imágenes de Enrique Robles, reportó para Guardia Nocturna de Tráfico ZMG, Armando Parra.